¡Joder! Mira dónde le ha llevado esa tenacidad. A dos metros bajo tierra. Mi padre era predicador, Joe. Y de noche, gran dragón del Ku Klux Klan. Recuerdo que una vez le pregunté, Padre, ¿cómo sabes que los blancos son mejores que los negros? Me dijo, use esa materia gris que tienes en la cabeza, hijo. Me han ordenado para comulgar con Dios. ¿Lo ves, Joe? Dios está de nuestra parte. Supera eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!